Hola, yo soy Gustavo Yacurra, director de La Pajorana Jazz Band. El motivo de esto es para invitarlos el próximo lunes 16 a las 18 horas en los jardines del Buen Pastor. Vamos a estar con La Pajorana, una banda independiente de Córdoba que estamos por cumplir 17 años pronto, más o menos por esta fecha, así que vamos con todo, con nuestro espectáculo, con mucha salsa, mucha música latina para disfrutar en una banda, como todos saben, grande, de grandes músicos y de muchas ganas de tocar. Los invitamos el próximo lunes 16 de octubre a las 18 horas en el Paseo Buen Pastor.